...y consecuencias de aquel suicidio que mencionamos al principio. Joandra Núñez, la muchachita, era hija de Emilio Núñez y Maritza Martín Muñoz, divorciados hace varios años. Él era un prisionero político cubano. De ella conocemos poco. El suicidio de Joandra dejó al padre, Emilio Núñez, de 34 años de edad, en estado de desconsuelo y desesperación. Desde entonces, viste de negro. No puede conciliar el sueño. Se lamentaba frente a su esposa actual de no haber podido disfrutar de los mejores años de su hija, Joandra. Y sospechaba de todo el mundo por la muerte de la muchachita. Pero más, sospechaba de la madre. Así, nerviosísimo y desconsolado, llegó un día a la redacción de Ocurrió Así para que indagáramos, para que moviéramos cielo y tierra hasta conseguir una pista sobre los motivos del suicidio de su chiquita. Nos abrió entonces las puertas de su casa y justo antes del momento de locura, lo acompañamos hasta el cementerio. De un ramo de flores que llevaba sacó un clavel. Se acercó a la tumba de Joandra, despejó un poco de tierra y lo enterró como testimonio de su visita. Poco después, sucedía lo terrible, lo inesperado. Pero, como nos cuenta Ingrid Cruz, ocurrió así. Asesinato en cámara. Todo ocurrió cuando estábamos en el cementerio, donde descansan los restos de Joandra, la hija de Emilio y Maritza. Hacía solo dos meses que Joandra se había suicidado y su padre se preguntaba por qué su hija se había quitado la vida. Tenemos la situación de que la madre tiene antecedentes en computer por abuso infantil con ella misma. Sí, hace menos de tres años la madre tuvo un problema de abuso infantil con ella misma. Donde ellos tuvieron que ir a una serie de visitas de médicos y de consejeros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A quién usted culpa de la muerte de su hija? Bueno, si se viene a ver, hay varios culpables. Pero hay un culpable fundamental. El culpable fundamental y principal de esto es la madre. Y yo la estoy acusando formalmente ante la policía. Yo se lo he planteado varias veces al instructor policial que tiene el caso del condado de Brauwe, el oficial Frank y la Raza. Y él me ha dicho, sí, después yo te tomo las declaraciones. Sí, después vamos a ver qué pasa. Sí, después yo te llamo. Pero hasta ahora, nada en concreto. Tratamos de contactar a la madre, pero nunca obtuvimos una respuesta ni contestó el teléfono. Emilio sabía que su hija Joandra estaba embarazada, pero desconocía quién era el padre de la criatura. Porque aquí hay una cosa muy cierta. Mi hija está muerta y mi hija estaba embarazada. Mi hija tenía 13 semanas de embarazo. ¿Ok? El niño estaba completamente formado dentro de su vientre. El día antes de que la niña muere, ella tiene una discusión con la madre donde ella le dice a la madre que ella está embarazada y la madre la golpea. Fíjense si es así, que el mismo instructor policial me dice a mí de que ella reconoció ante la policía, de que sí, de que ella le había dado una galleta el día antes y que ellas habían discutido. Ángel, el novio de Joandra, tenía en su poder una carta donde ella expresaba sus deseos de suicidarse. Ella no más que me dijo una vez que ella no más quería vivir con su papá una vez nada más. Emilio criticaba la forma en que la policía estaba investigando el caso. ¿Cuál es el problema? Que Emilio es latino, ¿cuál es el problema? De que Emilio no tiene dinero, ¿cuál es el problema? De que Emilio no tiene un apellido, ¿ese es el problema que hay? ¿Esa es la discriminación que hay conmigo? ¿Cuál es el problema? De que Emilio no habla inglés, entonces, ¿cuál es la justicia que hay dentro de esta sociedad americana? ¿Cómo se llama? ¿Se llama dólar? ¿Así como se llama la justicia en este país? ¿Dólar? ¿Y qué usted está haciendo? ¿Eh? ¿Y qué usted está haciendo? ¿Qué yo estoy haciendo? Recurriendo a todos los medios a vivir por haber. Hoy estoy entre ustedes, mañana estaré en otro lugar y quizás dentro de 15 días estaré en el Congreso americano, escribiendo una carta o presentándome allí. Yo no sé lo que yo voy a hacer. Ahora, yo lo que sé que en este caso yo quiero justicia, porque el problema de mi hija no fue un accidente. A mi hija la obligaron a matarse, a mi hija le proporcionaron los medios para matarse. Ella dejó cartas escritas que la tienen en su pueblo sus amistades, sus amistades íntimas, su novio, etcétera, 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 etcétera. Y quizás para consolar su angustia, Emilio visitaba casi a diario el cementerio donde estaba su hija sepultada. Y ese día, al mismo tiempo que el equipo de Ocurrió Así se encontraba junto a él, apareció casualmente su ex esposa Maritza, por lo que intentamos obtener una respuesta de ella sobre la muerte de su hija Joandra. Doña Maritza, Maritza, me daría una reacción para la Ocurrió Así, por favor, sobre la muerte de su hija Joandra. Ya que estamos aquí, trataba de conseguirla a usted, si es tan amable, me da una reacción para el programa Ocurrió Así, de por qué su hija se suicidó. ¡Habla! ¡No es tan guapa, habla! Por favor, allá, por favor, allá, don Emilio, por favor. ¡Habla ahora! Por favor, allá. Doña Maritza, si es tan amable, quisiera tener una reacción de usted. Allá. Si es tan amable, me da una reacción, se lo voy a agradecer. Quiero saber por qué, la reacción, el por qué, usted quiere esquivarnos a nosotros. ¡Qué fea se te tiene! ¿Usted está molesta? ¿Por qué no me quiere dar una reacción? Quiero saber por qué razón su hija tomó esa decisión de quitarse la vida. Ito no tiene nada de reacción. ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Voy! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué te hiciste? ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa esto? ¿Cómo se llama esto? ¡Vámonos! 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 ¿Se imaginan la crisis?